Este sábado se jugó el superclásico del fútbol profesional colombiano entre Millonarios y Nacional, que quedó en empate uno a uno y básicamente se puede resumir en tres aspectos por los cuales se produjo este empate. Primero, la inteligencia nacional para manejar el partido cuando fue en ventaja. Segundo, la falta de definición de Millonarios que sigue siendo un problema evidente en el equipo de Jorge Luis Pinto. Y tercero, Wilker Hart-Fariñez, que fue sensacional. La inteligencia nacional, Brian Rovira controló el partido a su antojo durante el segundo tiempo, cuando Nacional ya se había ido en ventaja. Fue un jugador fundamental para manejar los tiempos, para no salir más allá ni regalar espacios que podían ser peligrosos para los contragolpes de Millonarios. Y finalmente, con los cambios, Paulo Autori se dedicó a esperar a que el 1-0 era un buen resultado, pero en una ocasión que fue efectivo Millonarios, por fin logró el empate. Y digo por fin porque Millonarios tuvo tres oportunidades en el primer tiempo. Una con Roberto Velar, otra con Juan David Pérez y otra con David Macalice Asisba, que entró por Juan David Pérez, que perdió mucho en el ataque después de ese cambio. Después, Velar marcó, se sacudió después de las opciones que tuvo, pero sigue el mal juego en el Paraguayo. Es un jugador que siempre está fuera de lugar. Que hoy esas habilitaciones de pase que tanto Jorge Luis Pinto dice que es bueno para hacer estas cosas, no lo hizo, siempre estuvo en fuera de lugar, fue impreciso en los pases. En la definición, bueno, metió la del empate, que finalmente puso 1-1 el marcador. Y por último, Wilker Fariñez, fue sensacional. Fueron cuatro atajadas espectaculares que realizó el venezolano. Una antes del empate, que fue vital para que Nacional no se fuera en ventaja 2-0. Y luego, en tres oportunidades, en una sola jugada, sacó las tres. Una con el brazo, otra con los testículos y otra nuevamente con los brazos. Fue sensacional lo del venezolano. Tanto que al final, acá en el campín, los jugadores de Nacional se reunieron para sacar, felicitando al arquero venezolano, que finalmente fue una de las figuras del partido. Tal vez la más determinante, porque evitó que Nacional se fuera en ventaja. Así, Millonario sigue sin perder, continúa de líder, aunque ya se ven algunas fisuras y un gran defecto, que es la definición. Por su parte, Nacional sigue en un crecimiento, sigue revitalizando y tal vez subir esa autoestima después de la eliminación de la Copa Libertadores. Pero queda claro que Nacional va a ser un equipo que va a pelear el campeonato, tanto como lo puede llegar a ser millonario.